En el video de hoy vamos a dar un paseo por Meshigiria, el parque nacional que en la prensa y en la sociedad ucraniana es llamado como el museo de la corrupción. ¿Por qué se llama así? Ahorita les voy a platicar. Así es, hoy vamos a conocer esta maravilla de mansión y su historia, pero en un viaje virtual. La toma que acaban de ver fue grabada prácticamente hace un año y sí, intenté dos veces ir a este lugar a grabar este video, pero no lo logré. Y la razón tiene mucho que ver con la esencia de este lugar y sus orígenes como el museo de la casa más corrupta. Mi nombre es Irina Fechenko para los que no me conocen y sí, hoy tenemos mucho que platicar. El lugar del que estamos hablando se ubica en Ucrania, en mi país natal, cerca de la capital que es Kiev, más o menos a media hora o 40 minutos en camión y se llama Meshigiria. Así es, es una palabra complicada, lo sé, lo voy a decir varias veces en este video. Así que Meshigiria es la ex residencia del expresidente de Ucrania, Viktor Yanukovych. Por las razones que les contaré más adelante actualmente, este lugar está abierto al público como lugar que representa la corrupción, el poder del dinero al influir en la mente de una persona de manera negativa y como el ejemplo de mal gusto. Este lugar es la pesadilla de cualquier diseñador de interiores decente. Ya que este lugar, además de lo anteriormente dicho, también sirve para pasar un buen rato en la naturaleza, es lo que decidimos hacer con mi hermana. Yo le dije, vamos, vamos a pasear, yo voy a traer mi cámara y de una vez voy a aprovechar para grabar mi video para mi canal. Para recorrer 140 hectáreas de territorio vamos a rentar unas bicicletas porque nos va a facilitar mucho el recorrido. Fácil de decir, pero difícil de hacer. Les repito, este complejo es de 140 hectáreas y está rodeado por una valla de 5 metros de altura con una longitud a lo largo del perímetro de 54 kilómetros. Al llegar nos cobraron la entrada, que por cierto para adultos son 150 grivnas, o sea son más o menos 5 dólares americanos o 119 pesos mexicanos. ¿Y qué tanto se puede ver? Preguntarán ustedes. Pues lo siguiente. Campo de golf con cisnes. Zoológico con animales como ciervos, jabalíes, antilopes, faisanes. Pero la atención especial ganaron las grullas y la granja de avestruces, avestruces en Ucrania. Sobre esto vamos a hablar más adelante porque merece mucha atención. Club de equitación, campo de tiro, pista de tenis, granjas, bosque, un spa, un lago artificial, cascadas y grutas, embarcadero de yates, malecón y el famoso barco, restaurante flotante sobre el agua. Porque este lugar sale al embalse de Kiev, se llama el Mar de Kiev, que está en el río Dnipro. El barco decorado con mármol, madera de alta calidad y cristal. El territorio es tan grande que hasta cuenta con su propia señalización de calle, o sea, letreros. Te recomiendan una ruta especial en círculo para poder ver todo lo importante. Hay mapas con los que te puedes más o menos ubicar. Llegamos al Museo de los Coches Retro. Así es. El expresidente contaba con una colección aproximadamente de 70 carros y motocicletas retro. También tenía su propia gasolinera. Yo la verdad es que no entiendo mucho en los carros. Les voy a dejar fotos por aquí. Dicen que algunos carros vinieron de manera ilegal. Fueron regalos de instituciones gubernamentales. Cuando llegamos al museo, este ya estaba cerrado. Así que aquí viene mi primer fracaso en esta grabación. Empecé a entender que en un solo día no me iba a alcanzar para grabar todo lo que necesito para este video. Además del museo, en el territorio se encuentra un laboratorio que contaba con la tecnología más avanzada. Cada máquina costaba cientos, miles de dólares y se encargaba de analizar la calidad de productos que consumía y el aire que respiraba el expresidente que huyó del país más adelante. Y sí, todo esto supuestamente le pertenecía. Pero ¿cómo sucedió esto? Muy buena pregunta. Meshechiria ha pasado por mucha historia. Ahí hubo un monasterio que fue destruido y luego recuperado. Incluso después sirvió, este lugar sirvió para tener ahí instituciones educativas. En los tiempos de la Unión Soviética se prohibió la religión y desde el 1934 se decidió que va a ser la residencia de los directivos de la República Social Ucraniana. Lo curioso es que cada nuevo gobernador tiraba la casa del gobernador anterior para construir su propia casa. Extraño, ¿no? Víctor Yanukovych, anteriormente involucrado en delincuencia y corrupción, ha estado en la cárcel varias veces, entró al medio de la política y durante años escalando por esta carrera, llegó a ser jefe de gobierno de Ucrania en 2002. Y es a partir de ahí donde por primera vez se le ve involucrado con Meshechiria. Se convierte en su residencia. Cabe mencionar que su renta le costaba aproximadamente 40 dólares americanos mensuales por hectárea correspondientes al año 2010. Pero según las fuentes ucranianas yo leí que incluso fue menos, mucho menos, o sea prácticamente le salía gratis rentar este lugar. En 2004 él perdió las elecciones presidenciales a otro candidato que también se llama Víctor, pero su apellido es Yushenko, Víctor Yushenko. Así que Víctor Yanukovych fue descubierto en varios fraudes electorales y tuvo mucha oposición y protestas por parte de la ciudadanía. Lo que en nuestra historia se recordará como la revolución anaranjada. Yo en este tiempo tenía más o menos 14 años y me acuerdo muy bien la locura que estaba pasando en mi país, en mi ciudad. En 2010 Yanukovych por fin logra ser presidente de Ucrania y a partir de ahí la tensión por parte de la ciudadanía y por parte de los periodistas hacia la mansión crece. Yanukovych siempre ha negado que la tierra le pertenecía, decía que solo tiene una casita ahí en un territorio pequeño de 1.7 hectáreas. Pero luego se descubrió que él ha gastado más de mil millones de dólares de dinero gubernamental, o sea de los impuestos de los ucranianos, en construir todo esto que les conté y que estoy por contar porque todavía falta. Yanukovych hasta ha dado entrevistas dentro de Meshigiria mencionando lo humilde que es y lo humilde que es su mansión y lo bueno que es él cuidando este territorio. Salieron varios memes de él corriendo por estos troncos que según dijo es su manera de ejercitarse, subir y bajar 10 veces hasta arriba y después hasta abajo este caminito pisando los troncos que están en el piso. Creo que si fuera México habría muchos más memes de este suceso. ¿Qué opinan ustedes? La verdad yo en general dudo mucho que él haga ejercicio. Como su casa, o sea su hogar, él señaló un humilde edificio de tres pisos, pero realmente su lugar de vivienda va a ser otro edificio que es el protagonista de este video. Sé que es inevitable entrar en política en este tipo de videos, ni pienso dar mi opinión ya que quiero que cada persona, cada uno de ustedes se haga sus propias conclusiones, políticas, pero para la historia veo importante contar los siguientes sucesos. La política de Yanukovych, en especial la exterior, fue en contra de los deseos de la mayoría de la población, lo que a final del 2013 y principios del 2014 resultó en las protestas pacíficas de los estudiantes y después de toda la ciudadanía y eventualmente creció en otra revolución llamada Yebromaidan. Las fuerzas militares tratando de reprimir a la población mataron más de 60 personas en los enfrentamientos del 18 a 21 de febrero del 2014. Les recomiendo mucho el documental Winter on Fire, Ukrainians Fight for Freedom, que cuenta en detalle lo sucedido en estos días y lo que provocó que Yanukovych huyera del país, abandonando su puesto de presidente y su mansión. Estas imágenes demuestran cómo no solamente se marchó, o sea, huyó del país, pero también cómo durante cuatro días Yanukovych y sus ayudantes sacaban las cosas de valor que había dentro de esta famosa mansión, también la llaman Honka. Sacaban cuadros, íconos, estatuas, joyas, armas, relojes. Solo para cuadros ocuparon dos camiones grandes. Al día siguiente la residencia quedó abierta para la población. Decenas de personas fueron a este lujoso palacio y el parque de forma gratuita. No hubo vandalismo porque la gente sabía que todo esto le pertenecía a ellos, ya que fue adquirido con sus impuestos. Pero sí, hubo robos más adelante y se desaparecieron varios objetos. Con sus propios ojos pudieron observar la casa de Yanukovych. La verdadera casa en la que él vivía y la que nunca enseñó a los periodistas y obviamente con mucha razón. Este palacio de cuatro pisos, construido con materiales con valor de 9.5 millones de dólares. Dicen que es el palacio más grande construido de madera. Y no cualquier madera, sino de las más caras del mundo, ya que es una madera ecológica de Finlandia. Con la vista hacia el mar de Kiev, o sea, al embalse de Kiev, el palacio de 620 metros cuadrados cuenta con una sala de 200 metros cuadrados llamada la Sala del Caballero. Con muchos cuartos, baños, spa privado y espacios decorados con materiales más caros. Y sí, amigos, la lista es muy larga. Hasta existían chismes acerca de un escusado de oro y un cacho de oro en forma de bolillo, o sea, en forma de pan. No encontraron ni el bolillo de oro ni tampoco el escusado, pero sí, sus baños eran muy costosos construidos de materiales españoles. Además, descubrieron cuadros de él mismo y de sus amigos en representaciones un poco extraños e inesperados. Y esto es que no vimos todo lo que Yanukovych se llevó durante cuatro días antes de huir. Además de lo costoso, fueron encontrados varios documentos que Yanukovych no logró destruir que comprobaban lavado de dinero y corrupción. La residencia que había sido propiedad de gobierno por muchas décadas fue privatizada desde el 2007 y pertenecía a varias empresas que tenían conexión con la familia y el entorno de Yanukovych. ¿Les recuerda algo? Pero aquí no se acaba. Después de los sucesos del 2014, la residencia regresó a ser propiedad de gobierno. Pero no es tan fácil. Surgieron varias propuestas de cómo se debe usar todo lo que está ahí. Además, hay que tomar en cuenta que mantener todo este territorio, todos estos espacios, es bastante costoso. Y no olvidemos de los pobres avestruces que obviamente quieren comer y necesitan un cuidado especial. Actualmente, no solamente la entrada al territorio cuesta, como ya lo había dicho al principio de este video, pero también a cada uno de los museos, como el Museo de Coches Retro, espacios como el Zoológico y Club de Caballos, y sobre todo Honka, la casa del expresidente, hay que pagar para entrar a verlo. Así que para ver el palacio, debes dar aproximadamente 400 pesos mexicanos. O sea, son más o menos 17 dólares americanos. Y cuando yo fui, yo lo que vi es que en la entrada están unas guaruras extraños que te cobran la entrada solamente en efectivo, no te dan ticket. Yo lo veo bastante extraño. La atención no es muy buena, no hay apoyo para la prensa. Mientras pagues, puedes grabar lo que tú quieras. Y no estoy segura que todo este dinero se invierte en mantener el lugar y ayudar a los niños enfermos y a otras personas, como se había dicho, cuando este lugar regresó a ser propiedad del gobierno. Actualmente siguen luchas legales. ¿Por quién está encargado de cuidar este lugar? El turismo ahí no tiene límites. Se organizan tours hasta en barco para ver la mansión porque puedes llegar por el río Dnipro. Va la gente ucraniana desde diferentes partes de Ucrania, pero también vienen extranjeros. Muchas parejas eligen este lugar como espacio para tomar fotos de su boda y yo sí tengo amigos que fueron ahí a tomar sus fotos de boda. Este día, cuando yo por primera vez fui a grabar a Mbenshijiria, tardamos tres horas y pudimos ver solamente una pequeña parte de este territorio. La segunda vez que traté de ir, antes de subir al camión, se me cayó y se me rompió mi celular. Así que otra vez fallé en realizar la grabación. El expresidente Yanukovych no lucía con sus grandes capacidades de dar entrevistas y de hablar en frente de personas. Había muchos memes sobre esto y un tiempo después de que él huyó en una de estas entrevistas, cuando le preguntaron por qué tenía avestruces en su mansión, él dijo, ¿pero qué tiene de malo que yo apoyara a estos avestruces? Avestruces, literal, dijo esto. Los medios de comunicación obviamente usaron a los avestruces como material para chistes, por lo que surgió este maravilloso sketch, donde se burlan de Yanukovych, su corrupción y sus avestruces. Lo curioso es que esta persona, esta que ven aquí, esta, esta, es el famoso estandapero ucraniano, Volodymyr Zelensky. Y en unos años más, él se convierte en el presidente de Ucrania. Bienvenidos a Ucrania, señores y señoras. ¿A quién te recordó este personaje y esta mansión? ¿Qué tanto han robado los políticos de tu país? Espero sus comentarios. Mi nombre es Irina Fechenko. Si te gustó este video, te invito por favor que lo compartas en tus redes sociales, con tus amigos. Les mando muchos besos, muchos abrazos y los veo en mi siguiente video.